Hola a todos, si queréis saber cómo realizo estos cojines para móvil, quedad conmigo. Con la plantilla en mano, cogemos la tela. Marcamos con la ayuda de una regla, 30 sobre 23 centímetros. Cortamos la tela, y lo recopamos. Una vez que conseguimos el rectángulo, lo doblamos por la parte más ancha. Cosemos todo el largo, dejando un espacio de 4 centímetros. Lo marcamos para no olvidar. Pasamos a la máquina de coser. Cortamos los hilos sobrantes. Marcamos la esquina de la parte inferior. Abrimos la tela, la apertura. Ponemos la marca contra la costura. Cortamos la pantalla. Divulgamosastros enero de la parte inferior. Tomás de la parte inferior. Repetimos los hilos de la parte inferior. Debimos más o menos a la parte inferior en arriba. Solo nos pide la espalda de suerte izquierda. Cosemos a menos de un centímetro, dejando un espacio de tres centímetros, sin coser. Cortamos los hilos, damos la vuelta a la tela por la apertura de 4 centímetros. Nos ayudamos con un palito para las esquinas. Cogemos una regla y marcamos 7 centímetros de cada lado. Lo unimos con una línea horizontal que será la guía de costura. Hacemos de nuevo la misma cosa, pero de 4 centímetros. Cosemos. Rellenamos la pirámide con espuma. Algodón. Arroz. Pero si queremos lavarlo, mejor añadir perlas para dar peso. En la parte delantera, rellenamos solo con espuma. Para cerrar la parte no cosida, cogemos una aguja y un hilo y hacemos puntadas invisibles. Aguilar la parte delante. Igual en la parte frontal del cojín. ya lo tenemos terminado